a la verga ni sponsor es venga Se ve Ya estamos grabando a la verga Saca ahí las nachitas Otra vez Féjense al micrófono Que siempre Ni Maiche que hicimos Todos están en verde A la verga No, no, estamos bien Vamos, vamos Action Saludos a mi compa Big Al Producer Estoy seguro que esa vez no lo puedes poner en YouTube Primer video Este En verde Pero hay más que nada tú Pégate aquí al pinche Como que si nada Todo está en verde ¿Por qué me conoce? Ah, perro La pechura algo no se le ha Pégate Como si fuera el churro Ahí está ya Ya está bien Ya, ok Si valimos verga Con el área de la recta Tenemos pisteando como tres horas Este Y para la gente que no miró el pinche En nuestro primer tiktok Duramos La recta casi nos agarramos Haciendo el primer tiktok Que pinche vergonza Que pinche señor Que la gente puedo decir Que hoy que me voy a dormir Voy a revaluar mi vida Digo Que vergas hago Con puro tiktok La verga Haciendo tiktoks Mañana nos vamos a levantar Todos los compas Cagando el palo Sí, ya bueno Pinche carrillón Que nos va a dar Pero está chile el pinche Ya la realita Ya la tengo grabada En mi mente A mi edad Bueno Sí, pues a mi edad Antes Matamos mamús Y ahora Grabamos Tiktok Como dijo Quilio Hace ratito A mi edad Mi jefe Ella tuvo su sexta Y Jorge Tenía dos cabezas De ganado Y mi chiquilio De su edad Haciendo tiktok A la verga O sea Te la pongo así A uno de aquí Ya se le cayó El pen Está grabando tiktoks Aquí hay dos pelones De ese nombre ¿No? Pero pues ¿Quién sabe quién sea? Pero pues vale Mojito Sala verga Los dos El tercero Papá Hay otro pelón Acá Pómalos la cara Para ver No Pero Ese tiktok Ya ya Ese tiktok Fue para Para invitar a la gente Mañana se va a hacer El mal copiando Aniversario Dile que le iba Apúntales a la cámara Y le si tú Tú que nos estás viendo Tú número uno Sí, dile Hasta el número treinta y cinco Que nos está viendo Para que nos acompañe mañana En San Diego Beer House Sábado Veintitrés de marzo De la noche en adelanto Veintitrés de marzo Ya dijeron Hasta dos de la mañana Hasta que cierren Veintitrés de marzo Con Gilillo Ahí va a andar Cerro ahora que Gilillo Va Para las primeras Veinte personas Van a agarrar un boleto Para rifarle La Tacoma de Gilillo Se pone Nada cierto Esta vez tenemos No mucho Pero tenemos una cachosa Para rifar Y este No, no vamos a rifar Va a hacer juegos No, no vamos a rifar Exacto Es lo que No vamos a rifar Pero queremos Hacernos juegos Y para que se llaman Este cachillo De hecho Son esas ¿Qué opinan? Ya lo dicen Mal copiando Podcast Ya me dice Mal copiando Esta se mira La cachochita Este Diferente estilo No, coño Si, ahí Para todo Era muy malandro Mucha Cajillo Es como que Tipo Hunter No Así Para la gente Que le gusta Así Como Hay que Hay que Chuchitas Para mangueras Hay que Chuchitas Para Taqueros Hay que Chuchitas Para Hacer ejercicio Lo que sea No Para Los cariñosos También Hay cachuchas También Vamos a Mi cachuchita De los Yankees Ya estamos A seis días De empezar El béisbol Por fin Que Bienvenido Que Pero Así Con El Quiera Ver A los Padres Contra Los Ya Este Es el Opening Day Ya Este Jueves Si Dios Quiere Ya Por fin Empieza Béisbol Ahorita Literal Estamos En Una Conoce Como Se Le Lama Como Que Este Tiempo Donde No Hay Nada De Básquetbol Pero Pero Pues No Hay Fútbol Americano Ahorita El El Fútbol Lo Que Es El Fútbol Está Como En Break Porque Porque Está Como Pausas De Que La Copa Verguera Molera De 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 México Juega México No Mi Yo Ando La México Juega Juega Contra Los Estados Unidos United States America Que le voy a preguntar a hacer a que le vas a ir wey A Los Estados Unidos No Yo no voy a México Obviamente Pero Ya si fuera el cuadro Pues A México Otra vez Si México Te van a meter como unos seis tacos Por La boca Y Me 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 Así Que Ojalá Y No Ganen Es que México Y Estás Van a ir Todas Estrellas Y Va a ser Un Buen Partido Y Ahorita México Tiene La Racha Que Siempre Que Juega Pierdo Nadar E E Se 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 Va a estar El Lamborghini No Pero Dices Que van a llevar A sus estrellas Quienes son Las estrellas De México El Edson Álvarez El Cuauhtémoc El Matador El Chichabuelo Ahorita En México Los cinco jugadores De hecho El Sante Jiménez Ahora que juegan contra Panamá Sante Jiménez No jugó O sea Viene desde Holanda A jugar aquí Y lo sienta Aquí No sé No me acuerdo Donde El Snapdragon Pero Vuelo acá Y Ni siquiera Lo meten Le va a estar Saliendo Puta Es Una mamada Pero Esta copa es nueva ¿Cuánto lleva? Lleva poco Es la tercera copa Que ahorita Van a Pero ¿Qué es Como para calentar Para la copa Oro? ¿Qué falta La copa Oro? Entre como Muchos equipos La copa América Puro fe Plebe Si la neta ¿Saben qué? Que estoy a punto Y si les ahorita Estamos a dos años Del mundial Ya estamos a Eh wey Todavía me acuerdo Las pelotas Que nos pusieron De este último mundial La neta Quieras o no Como que fue Como le dicen Un blessing En disguise De que el último mundial Fue en noviembre Porque ahí nos cortaron Seis meses O como quien dice El siguiente mundial Es a tres años y medio Aunque la neta Hay que reconocer Como está México Van a valer verga Van a ir a sus Tres jueguitos Y ya wey La neta Que me perdonen Los Simpsons Pero no van a llegar A la final La neta la verga Pues va a ser En México Así que ¿Son grupos más grandes O más chicos wey? Pues Van a ser como 48 Porque van a ser Más equipos Ah si si Ahora si vamos a ver Un cuarto juego Pero igual va a ser Como Donde 16 Una mamá Si cierto Va a haber más grupos El pedo Yo pienso que lo que van a hacer En vez de que Que pasen 32 Van a ser como unos 48 Una mamá así Lo que más me cae De México wey Es que a los equipos grandes Les juega bien wey Y pierde Y le toca a Sinovacela Anda wey Corea Se confían wey Ese es el típico mexicano Cuando estás confiado Te vale verga wey Y cuando saben Que van a perder Le echan huevos Y juegan unos putos juegazos Si mañana sabes wey Que le vamos a jugar A Brasil wey Ahorita nosotros Ahorita los cuatro Todavía vamos dormidos Ya acabo No pero vamos a decir wey Si somos jugadores mexicanos Pero sabes que Que le vamos a ir a jugar A pinche A Tunisia Una mamá así Entonces éramos ahorita Pisteando en donde fuera El mundial wey No sé wey Brasil Nos dio Una medalla olímpica Si cierto Es el mejor momento De la selección mexicana Y una confederación Wey Y una confederación Una confederación Es algo Nunca se me va a dar Ese golecito Yo sé que se la vamos a Cotemo Pero no sé Si fue una confederación Es una Que hace como un recorte wey Y la mete en el ángulo wey Un pasado de verga Fue la confederación Es el 94 no 99 99 Si Si Se ha venido todo Un wikipedia A la verga Si wey No wey Mira esta Vinci Que ha visto Google Ramírez Google Contreras Para mi no hay mejores recuerdos Que ese mundial Que ese Los pinces olimpiadas Wey le ganaron a Brasil Con Hulk Con Neymar Con todos wey A poco Hulk Y Obama no Hablando de eso Si miraron wey Ahorita acaba de salir El Neymar wey Pagó la fianza wey Para sacar al Al Dani Alves wey De la cárcel Por Por violación wey No 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 Espérame Deja Tengo esto wey Y ahorita Acaban de arrestar Y se va a ir a la cárcel También por violación El Rovino Rovino No pendejo Y también Ese fue Falta Uno fue acusado En España En la otra mitad No No se viene El chisme Para que se Fue una cosa En España A otra Italia Así que Wikipedia Me está diciendo Que pinche De Diño Dicen que Ronaldinho Cuando estaba En Querétaro Que todos los días Tira a Pari Wey Que se la No lo dudo Wey Y Ronaldinho Se fue De México Dejó como una Que otras Cinco Seis Chapanecas Panzonas Wey El futuro De México Se mira bien Si se acuerdan Pero también Pinche Ronaldinho Estuvo como Tres Cuatro Meses En el bote Wey Por que Pero Yo No me acuerdo Por que Fue Por taxes Wey No lo sabes Por que Wey Yo me sé Tu historia No wey Un pasaporte El pendejo Es su manejador Que es su hermano Wey No sé Como su El pedo Que entra A los dos Por pendejo Pero Cráchate Esta historia Que he escuchado Dicen Que ese Wey Lo metieron A la cárcel Por un Pasaporte Vale Verga Y que llegó A la cárcel Wey Y pues Ese No le dieron Como que Es Ronaldinho Lo vamos a vender Acá Lo metieron A tepitos De cuenta A la cárcel Y que en la cárcel Pues que No mames Que se armó Un torneo De fútbol Y pues Que ese wey Se metió Wey Pues obviamente Los chingueros Acá de De la cárcel Pues lo reclutaron Para su equipo Y pues que ese wey Así es como Que tenía Todas sus cosas Porque en el torneo Que pues era una Reata Si 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 Una mamá Si Dice que ahí jugó Con el gato Ortiz No se Si se acuerdan El gato Ortiz Tu sabes Wey Saben quien es El gato El de Monterrey Era portero De Monterrey De jamones Wey Y el vato Era secuestrado El vato Era secuestrado Si si Era secuestrado El vato Como que Daba el pitazo De que Este wey Es de fera Y le da pitazo Y Al último Tomaba el vato Este me metió Un gol Sale a las 7 Este me metió Un gol Tiene dinero Secuestrenlo A las 8 Se acaba el partido Que le dice El vato Jamás me vas a volver A meter un gol Se acaba el partido Ey Secuestrenlo No La pinche Tiene un Que paso La verdad Si Nada Nomás Nomás Faltaba La pinche Romper Romper De Contreras Que si Me hubiera metido El tambo Ahí en Bolivia Yo no sé dónde Verga Lo que faltaba El equipo De Blue Barrio Que entrara Al torneo Esa pinche rodilla No te da Para jugar Un juego No Ya no Te metes Al tambo Y te metes Al torneo Ya te miré A los 10 minutos Henry Pinche Todo puteado A menos Que le den Su rodillera De Stone Cost Y Bastien Pura verga Que aguantas Esas rodillas Son para perrear Ya nomás Ni para perrear Y eso Y también me lastimo Check in the real Check in the real Después de una perra Me llevaron Pinche cargando Así como dos años En el Super Bowl Tu perro No lo vamos a quemar Next No pasa nada Pero si wey Ya wey Que empezar Con las noticias Estabas de puras pendejadas Wey No se quien Está en los current events No pues a ver Si que pinche Una doña Una mujer Deja a su hija Por 10 días Por eso De vacaciones A ver No se si se escuchan Noticias Le dieron Cadena Por peto Le dieron vida En la cara Primero que nada Hay que empezar Con lo que es A donde fue Vacaciones A Puerto Rico No No pues miraron La playa chingona No se que donde era Pero miraron La playa chingona Pero donde dejó A la niña En tu casa Solo Sola wey 10 días Sin agua Y sin comida Y sigue viva La niña Por eso La de esa le dieron Para que Te dieron Por más que te dé Por pinche La loquera De ir a Hacer tu desmadre No mames Que mal pedo No mames Si Y lo digo Porque pinche También una pareja Pinche Pinche Una pareja Fue arrestada Por ponerse Bien pedos En la pinche playa Allá en Florida Wey Y este Cuidando a sus hijos Que estaban ahí en la playa Wey Y los vatos Se quedaron como Ahora si como en la playa Agarrando su Bronzado Y los murió Haciendo lo que quieren Pero Pero La noticia Dicen que Les dejaron viendo Un episodio De mal copiando Wey Se robaron Que los murió Que era mi cachuchita De mal copiando Queremos ir al aniversario Sí Que los niños Estaban chillando Que querían ir a San Diego Wey Los murió Wey Los murió Preguntando Cuando a veces Te bajaras A la semana Wey Se rumora Que la morra Ya había agarrado Tickets Wey Para San Diego Wey Pero como le dieron Vida por vida Wey Pues nunca miraban Ese Documental Wey Los secretos O los juicios De Adriana Hernández No sé cómo se ha borrido Ajá Y a la ruca Le metían la putiza En la cárcel El de Quibeto Revin Sí O sea A su vato Wey Le dieron Este Pena de muerte Pero Es lo que me caga A ella le dieron vida Y al vato Pena de muerte Wey Fuera sido al revés Porque era la mamá No mames ¿Cómo? Que pues Quiere la misma mamá No Es que el vato Era el padrastro Wey Y la mamá A la mamá Le dieron vida Y al vato Le dieron pena de muerte Pero creo que también Como que comprobaron Que O a ese wey Lo mataron Sí Lo van a matar No sé si ya lo mataron O no Pero La neta se me hace mejor Wey Porque Cuando matan a ese wey Ya dejó de sufrir Wey O sea ya Pues sí wey Pero Es una tortura Estar 70 años en la cárcel ¿Sabes algo? Si a veces que lo matan No la verdad Pero La mamá Como mamá Que la dejen de la cárcel Porque cuando se arrepiente Wey Va a llegar un momento En la vida Donde se va a arrepentir Y eso la va a matar viva Wey No creo que se arrepiente Una vieja ¿Tú crees que por más culero De vergas Que se arrepentir la vida? Yo pienso que no se arrepiente Wey Yo pienso que no se arrepentir Oye wey La mamá Ahorita que dice Me acuerdo que Estaba viendo Esta serie La jefa Hacía que el morro Comiera a pinche Y comiera a gato Wey Sí wey Sí mire Ese es un morrido Que era como de Cuba ¿No? No era mexicano El morrido Aquí en Los Ángeles Simón wey Y el pobre morro Lo torturaban Lo encerraban Lo golpeaban Yo por esa razón No pudiera ser policía Si yo yo veo eso Wey Me vuelvo loco Todos los placas Que andan afuera Ahí Protegiendo Yo siento que se vive Uno que otro Placa que miraba Más así culeras Wey Y se agarraba La ciudad No no Así como que A la verga Luego obviamente Los maticeos Pues ya llegué Estaba mujer Como se llama Esa película Pues no tiene mucho tiempo Pero tampoco No es muy nueva No wey La pinche La que se cuesta Los morridos Hola Sounds of Freedom Yo que no tengo hijos Wey Mira esa película De Sounds of Freedom Porque yo soy gordo Wey No wey Estaba ubicado Wey La neta si wey Yo también la vi Esa movie Y me pegó Bien cabrón Yo no la terminé De ver Yo no tengo ni hijos Wey Ni quiero tener Pero esa madre Si estamos igual Es algo así Yo no la terminé De ver Creo que te pega También wey Porque como tú Tienes sobrinos Wey Si La neta Yo lo que me identifiqué Fue ese Que puta madre Que hago mis ahijadas Que voy a hacer yo wey Si imagínate que Cago en mis sobrinos Sobrinas wey Que imagínate que Se lo secuestren No me vuelvo loco Si wey Yo también wey Vete a la verga wey Si wey Pero como Que pedo Como piensas Esa pinche pereja Que pinche La arrestaron en la playa Porque se pusieron Bien basuras Como Sabes algo wey No fue porque ellos O sea Simplemente Pues se pasaron de copas Y pinches Esos morridos Ahí en la playa Jugando Y los ratos Bien enrolados O pues pasa O sea Muertos wey Muertos wey Pues igual wey Como era en California wey No puedes Bueno nosotros que vivimos en California wey No La neta no sé por qué Vergas nadie la ha empujado por una Wey imagínate wey Si ahorita en el veranito wey Este Pueden poner bares en las playas wey Tú crees que no todo el mundo va a terminar bien basura en la playa wey Pues si pero no llevas a tus morros esa mamada wey La neta yo yo lo quería wey Yo creo que ahí los arrestaron porque dejaron a sus morros Yo lo quería wey Pues si también se pasaron de verga Estuvieron a abrir un bar wey con una guardería wey No tan Bueno Pues no le hicieron al dre Pero pues se le subieron las copitas Es una Es una responsabilidad de ellos Le dieron las piñas coladas bien cargadas Eh wey Un barco o una guardería wey Es reputazo no wey Pues si Pero pues si Wey pues yo Lo saco a pistea conmigo wey Porque me ha tocado a veces Que me he puesto bien basura en un bar wey Que me levanto el siguiente Y digo puta madre wey Me he robado a mi perro Y yo ni cuenta wey De que eso es de que no sabes ni como verga Si vas a la casa Y el michibur se va con otro brazo Entonces al Andrés cuando tenga chamacos Ya valió verga No 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 pues No pero No pues ya No tampoco voy a mis hijos O sea pero si me entiendes a lo que digo Yo como Los entiendo en forma de que Fueron a la playa En forma de que Ah no lo vamos a pasar bien Pero ya entre copita copita Te picas El calorcito wey No lo sientes Y cuando Eh wey como la vodka wey Si estaban pisteando en la playa wey Donde es ir vodka con Con sodita O cranberry juice O algo acá wey Eh wey esa madre wey Te esconde wey Un anhel no Si wey Tigo 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 Segunda De acuerdo a las noticias Que he encontrado a los niños En la alberca Solos En la alberca Si solo Si pues no mames wey Pinche Si se ahogan Y los Juntos Hasta el culo en la playa wey No mames Quiero a todos los jefes Y los jefes bien Que vayas a despertar A la verra Que pedo Sin pinche clamatito Imagínate el crudón wey Que te levantas Y no cuentas a tus hijos Ah perro Es lo que te digo wey No no mames Fue tigo A mi esa madre me pegó Cruda moral wey De que te sientes No wey gracias a dios wey Llegué bien a la casa wey No me pasó nada wey Pero me vas a decir Puta madre Digo Me vas a decir Que alguien se podía robar A mi perro wey Y no supe que vergas pasó de mi Como llegué a la casa wey Esa madre Pero no mames No es lo mismo Un perro que un niño Si cabrón Pero pues ni uno de nosotros Tiene hijos wey Es lo más cercano Que puedo hacer Para compararnos La verdad entiendo A los jefes Con nosotros Obvio los jefes No lo hicieron a Andrés Pero como hiciste Wey pinche y cura El siguiente Que puta Bueno Y fíjate Una vez le mandé un mensaje Y ya te ves A ver Y una vez andando Antijuana Vino un primo mío A visitarme Que no es aquí De México Y pinche El vato se me perdió Wey O sea me dijo Esta vengo Por el baño Y el vato se me perdió Andando el culo Última Wey Y yo me meto A ver Pues yo pinche Y pues dije No pues no me puedo Dejar de aquí Porque pues O sea No puedo Morirme de aquí Porque dije Aquí Este wey Lo miraste Si a huevo Y pues dije Si de repente Me iba para allá Para acá Lo que sea Oh mames Dije no Este wey Con que carla Wey Si me fue Pues se me perdió Es lo que yo no entiendo Y no conociendo Pues a este wey Pues Te quedaste ahí Hasta que lo encontraste No Claro Claro wey Mínimo es un humano Pero wey Tardo temprano wey Te vas a encontrar Wey Bueno yo es un pichu Pero Un humano vale más Pero wey Un humano Va a regresar A la casa Este wey Tal vez le va a durar Dos o tres días Pero como dice Que no se Si lo habían secuestrado Algo No 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 Si 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 El bato no era de aquí Wey Ajá Simón Es como nosotros Si Yo ahorita No No Si 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 Cuando nosotros Salimos juntos Si un wey Se pierde Nos quedamos Hasta que lo encontramos Si Nos preocupamos Por nosotros Si wey Aunque sabemos Que nosotros somos de aquí Wey Sabemos llegar Pero Si Osea Como descuidas a tus hijos Así Si es una mamá No Este está cabrón Ese pedo Este está bien cabrón Wey Si wey Pero yo digo Que pues algo más chistos Si Esta bien triste Si ya Quiero llorar Se cancela el aniversario No Quiero hacer nada Se cancela Porque ya queremos Llorar No Es el que se nos pidan Nuestros suscriptores Bueno Ahorita que están hablando De Pues ya De tristezas A felicidad Como ven Que pinche Finlandia Este Es una de las ciudades Más Felices Del mundo Es el país más Más feliz Que según está más feliz No sé que vergas Le miran a Finlandia Pero me imagino que van A vender cheve Y pues Cariñosos Algo así Si no pues Para qué chingos Yo vi esa noticia Y ya llevan como Siete Seis, siete años Salí Lo que ganan El premio Del Del país más feliz O sea que su Que su gente Son los más contentos Pero feliz de que Se la pasan riendo Se la arrasa Acá todo Se la pasan riendo Bueno No sé cuál sea su Su cura Felicidad de ellos No sé pero Pues a lo mejor El país está toda madre Era Finlandia Era Israel Era Dinamarca Era Ay no me acuerdo De dónde En México Nada No sé Bueno pues son felices Son felices Haciendo guerra Y en México hay un matadero Y todos somos más contentos Yo sé que era la rosa Pizqueando Agarrando cura Pues sí Así que me gustaría Conocer Finlandia Para ir a ver Que pena Pues dicen que en Finlandia Las moretas También cholas Hay lugares así Como lo que es Finlandia Suecia Así lugares Que dicen que hasta Te pagan Porque Falta de Como así Como que La gente no se casa O que les faltan Machetes Nosotros estamos Para la verga Para pura morrita Acá de ojos azules Pero igual Pero no Pero igual Las morritas De puro güero Que nos miran A nosotros Ahí podemos llegar Yo el gilis Ay estos pelotitos Que exóticos Esos güey Yo tal vez Quién sabe Yo güey Yo todavía me miro Para la verga Es como Hay una güerita Una chinita Vamos a esa revés Yo por una güerita De Finlandia Así me voy a Así me voy a vender Hamburguesas Allá en un McDonald's De hecho De hecho Están entrevistando Morras Hay un video Que se hizo viral Que están entrevistando Morras Y que le dicen ¿Qué? ¿Quiénes son los vatos Más sexys? Los latinos Dicen siempre Los latinos Y siempre piden Un vato monero Sí, mecanos Latinos Que es entre más prieto Más bueno Chao Que es como el platanito Entre más negro Más negro Y el último Entre más negro Entre más negro Más maduro Qué chingado Los mexicanos Los mexicanos Ya lo tenemos Ya nomás hay que poner Los mamadillos Pero si estuviera bien Ir a como que Unas vacaciones Para allá De hecho Una vez fui a la plaza Me tope dos veas Que eran de pinche Inglaterra Tienes que ir para acá Me dio una pinche lista Bien para saber Se me perdió Y se puso hasta el culo Mi compa Pero yo creo que queremos ir a New York Y luego de ir a Irlanda Conos hasta el culo Ahorita perro Ustedes porque se quieren topar MacGregor No pero pues Una chinguita Ay wey Pura chinguita Y no te llegamos como mexicanos A huevo Tenemos que capear algo Ahora si que hasta las normas Bueno pues ya No cualquier día Se mira un pinche mexicano Déjate venir Te lo juro que voy a hacer Mi luchita Por México No les voy a fallar Como el mexicano Se que se perdió en Rusia Una agüerita Una rusa Pues el típico Como miras hasta Tic tacs o videos Acabe Que miras el típico Mexicano Acabe pues Acaba que se mira Que a huevo Se cruzó por el río Y la chingada Y con una agüerota Acaba bien buena Acaba En Canadá Pero cada quien En sus gustos Pues digo Nunca sample No sé por vencidos Como el Harry Que le gustan los cubanos Entre más negro Más maduro Estamos hablando De los platos Pero es que a mi me gustan Los huevos Como William Levy Si mi niño Tiene hasta gusto Acá de Quisito Quiero un cubano Un exótico Quiero que me digan Pelotero A no solo de Oye chico Si wey No pues Pinchi Ahorita que estamos Hablando de De allá Pinchi Que en Saudi Arabia Van a Hacer un parque Temático De Dragon Ball ¿De dónde ¿De dónde En Saudi Arabia? En Saudi Arabia ¿A poco ya miraban Dragon Ball Z también? Pero ese más va a ser un parque Así que donde Como Aquí Six Flags ¿No? Para allá Pero todo Pero todo de Dragon Ball Z Todo de Dragon Ball Z Eh wey ¿Qué quisieran ustedes? Si ustedes Pueden hacer como que su propio No sé Rollercoaster O así como algo de Dragon Ball Como que hicieran Como que quisieran Ajá Tienes que escoger así como Obviamente como Algo Así como que sea Un Rollercoaster Donde te paras De la nube Wey Y la pinche Esa madre Te iba por Dando vueltas Por todo El pinche Yo haría un Rollercoaster Donde te metes Una putiza Como con el Al Krillin Wey Trae todo a putear Pinchi Que le siempre Se lo vergüean ¿No? Hasta que Lo que Para los que Vieron Traigo Un bolset Pinchi Que siempre Los piantazos Que siempre Eh pero Para esta Krillin Wey Siempre sabía Que le iba a poner Una vergüiza Pero Que era Arranjar leña Wey La neta Nunca se chamaqueaba No Y su morra Estaba de vapor La neta La 18 La neta puede decir Wey Que si tuve Así como que Un little crush Así con la 18 Yo a esa Wey La vieja Del Vegeta Como se llamaba La Bulma Pero la La 18 Wey Era un bizcochito A pesar que era un robot Wey No La Bulma Wey La Bulma Si era Bulma No Pero Era el Tenchihan El Tenchihan El de tres ojos Ese es mi favorito Wey Y el pico Wey Si Pero ese No tiene pinches poder Está curado El podercillo Que si era el triangulito Pero A esta chica Lo mataron Wey Si wey Como los primeros Creo que lo mató El cel El cel El cel Creo que se lo trago A la ver Ah Pero La neta Pero Nada que nada Wey Se pasan de verga Wey Los de arazo Estas son Como dice la jesús Son millonarios Wey Son los 50 Que son moridos De 10 años Con todo el dinero Del mundo Si wey Quiero hacer esto Quiero hacer el otro Y tienen la feria A los pendejos Wey Literal Esos wey Dijeron Quiero tener un mundial Pagaron Y lo llevaron Es una mamada Es una mamada Es como el pedo Como Yo no soy muy fan De la F1 Pero hay carreras Allá Como los choferos Se les caga Que está a 100 grados En la noche Pero esos wey Quieren tener todo allá O sea la final La última carrera Del F1 Es allá Porque tienen la feria Por el huevo Es como el box Cuantas peleas Ya nos están jalando Es una mamada Porque tienen Un putal de feria Pero esos weyes Han de tener más feria Que el Bill Gates Pero como que no Lo han de anunciar No le importan Son trionarios La mayoría de esos weyes Son trionarios Si te levantas mañana Y tu pinche cuenta De no sé West Fargo No sé que verga De negativo 20 Se va a contar No sé wey Te levantas wey Con 2 billones Y estás hablando Humilde Porque esos weyes Han de tener más De 2 millones Ok 10 billones Así como que Te estás pegando el tiro Con Dylan Más de millonario Bueno ese debe tener Como unos 8 8 billones Te estás pegando Y que a la verga En Estados Unidos Gracias a West Fargo Que se equivocó Gilio Ramírez Es acá como que El obvio Si se está pegando El tiro con Jeff Bezos Y pinche Lamas wey Que hicieras wey Que fuera lo primero Que hicieras wey No mamá No Pinchas de comprar Carros Casas wey Un pinche Parizón de poca madre ¿Dónde te compras Tu primera casa wey San Isidro wey San Isidro wey Ay este vino Asaltado Ya vino Requestrado No No se wey La de esta wey No se wey Compré una pinza y cuadra De casas Para todos los compas Fue un desmadre wey ¿Te imaginas wey? Canaza todos los días wey No nos morimos Si yo también Yo también creo que nos Pues la de esta bien vivido Los años Pero si nos mareamos Unos 10 años Lo vamos a disfrutar Y después ya Valió verga Porque no vamos a acabar Esa feria Ya para retirarme Yo creo que agarro una hacienda Wey la neta Ya cuando estés mirando Que se viene La fórmula Una chula vista Sepan porque Sepan que La carrera empieza La palomar Y termina No pero Pero en ese turno Como que dicen No el clásico Que es la semifinal De la Como decir No la semifinal De la liga MX Chivas América O la gran final No se va a jugar En el estadio Azteca Pero se va a jugar En chula Chula vista Ya no Se ganó la feria wey Así están los De allá wey Aquí en el El estadio de la chula vista Sí es como yo wey Así como que me dices No que estás hablando Que la Champions League wey Este que Ah no mames Que ahorita wey Que va a jugar Manchester A City contra Contra la Real Madrid Wey no mames wey Sí juega Como que dice Oh please Este se va a jugar Aquí en el Snapdragon En San Diego No mames Créeme que yo estuviera Ahí pagando ferias Así como mamás Así A pesar que tuviera La feria wey De ir a verlo allá wey Pero por mis huevos Dice Que vengan a la verga aquí Y va a hacer con su nueva Y va a hacer con su nueva contratación Andrés Y se roba ahí que me va a meter Que le voy a hablar con Ancelotti Porque mete unos 10 minutos Pero un poco tú No estuviera haciendo nada más así Así como Como sube Se murió el vato Y dijo Ey A la verga Vamos a hacer uno de Dragon Ball Z Eso estuviera perro wey Comprar un equipo Comprar los cholos ¿Cuánto quieres wey? Nah Un equipo bueno wey No va a soltar a Estamos hablando de un equipo bueno wey Por eso wey Nah Los cholos no manches Wey 100 millones si quieres O lo compras Y haces un cochinero wey Como Cuervos Nah Yo compro A la América Un equipo que si gane wey Que tenga campeonatos wey De verdad wey De hecho A la América Por eso wey Comprar a los cholos wey Fuera del Real Madrid De Latinoamérica A la verga Ahorita los cholos Hagan tan mal Que me queden Un puto partido Que puedan ganar La verdad ¿Cuántas semanas duen wey? 11 12 12 12 12 Quedan 5 6 partidos Wey Han impactado 8 veces Y han perdido 4 Wey No han ganado Un perro juego Hasta hay uno Que tiene chulopas Hasta hay chulopas Ahorita ni se da un chingado Está bueno Nah Tíralos con cuño Mejor Ahí está colgado wey Es el mío Puto En Salavera No te vas a ver Equivocado wey Saludos a mi América Que si Eso si gana Para que gane Bueno Este Que pedo Para el siguiente Chulos América Allá en el DF Deberíamos decirle A tira putazo Yo voy Tengo mala experiencia Wey Pero voy La vez que fui A ver un Chulos América Wey Estaron a vergasos No No wey Que se me puso Una de risa Planeta no wey De hecho De hecho De hecho Chulos va a ir a jugar A la casa del EFC Oh A ese que ir Wey Wey Es el fin de semana De mi cumpleaños Hasta el Inter Hasta el Inter Miami Messi y Suárez Van a estar Jugando Y algo del Madrid Wey Va a jugar lejos Wey Yo que estaba Teniendo las cosas Que vinieron Los Ángeles Eh wey Nunca Nunca viste Ese video Wey Que pinche Y pinche Suárez Pasa Para Messi Wey Y manda a su hija Atrás del carro Wey Y sube al Messi Enfrente Con él Wey De neta Si wey Un pinche Gallo Eh Eh Tú Tú Pasa Pensar Wey Si ahorita Estás tú Con tu chimita Y te dice Messi Ven y recógeme Que me de bobo Si de bobo Ven y recógeme Bobo Eh A poco Tú le dijiste A tu hija Vete Para atrás O Vas a hacer Que Messi Se vaya atrás En el carro Es Messi Pues Él tiene La última palabra Y una vez Tuve un pedote Con uno de mis exes Wey Porque la bajé Y la mandé para atrás Para que subiera Mi compañero Enfrente Wey Es que está A menos que sea Messi Wey No te pases de vergas Wey ¿Por qué? Wey Mis compas llevo 15 años de conocerlos Wey Las cosas como son Wey Si es tu esposa Pues ok Ella es diferente Si Eso es cierto Nah Pero pues si Ella viene del carro Primero ¿Tú vas a mandarlas atrás Culero? Si wey Yo pienso que depende De la invitación Depende de la invitación No obvio no O sea es algo Como yo Que tengo un camaro Wey Que está chico Obviamente Y digo Nah pues Mi mora le dijera Es que ahorita La verdad Pero si es un carro De cuatro puertas Wey Está la verga Trasilla Wey No hablas de pedo Wey Si llega primero Si llega Si llego primero Por ti Pues tú te vas enfrente Pero si llego primero Por ella Y ella está enfrente Es como cuando Nosotros decimos Shaggart Porque ganó Enfrente Pero si es un carro Como mi carro Así de que es un camaro Y desde dos puertas Wey Obviamente Bueno no tengo vieja Pero así como que Si tuviera una morra Y tal Está morrilla Acá está más chica Pues ey Te vas a ir para atrás Te vas a ir enfrente Yo pienso que depende De la intención Wey Estás un verga Wey Los machos sacos Los machos sacos Yo pienso que depende De la intención Obviamente si Está la morra Ahí enfrente Bájate y vete atrás Si me entiendes Ay mi amor Mi amor Bueno para mi Hasta que no sea tu esposa O la mamá de tus hijos Compas primero La verga Pues tiene razón Yo soy hermano Y yo no O al menos que sea Me voy atrás Dices no Nada que yo Ay no voy Llevas a tu morra Enfrente A los primeros 30 minutos Ya está ahí En otro lado Así que Mejor mandala Para atrás Es que también Tienes que ponerlo En situación Wey No sabes De a dónde vas Ahí Si vas a ir Una pinche cuadra Pero si va así Como que un road trip Wey También te la hace Pero tu vieja Por haber que salir Quiere ir de atrás Wey De hecho De hecho De hecho De vídeo Así como Vídeos virales Wey Así de gente Que graba Que dice el vato Y dice Vete para atrás Y la morra No Pues la morra También la hacen Double down Wey Son de que Vete a la verga Yo no voy a ir atrás Que sea tu pinche tronco De compas para atrás Y así Pero digo Así pues Videos que También vatos Que le quieren jugar Vergas Pero créeme Wey Hoy tal Les estoy diciendo En otros cuatro Wey Pura verga Y viejas Aquí ahorita Pongan un comentario Que pura verga Que si tu vato Te dice Vete para atrás Y luego Acá la pinche tronca Y vete como Si yo llego Si llegas tú Gilio con tu vieja Y me dice Tu hija Vete para atrás Para que se subas Gerruchito Oye Esos pendejos Lo vas a preferir Vete de mi Wey Nomás tienen tres views Deja los views Wey Pero si me entiendes Las moradas Se hará poner defensivas Wey Para que evita problemas No pues que Yo pienso que Depende de la situación Tampoco no va a llegar A morrer Vete para atrás Y ya está la morrer Pues si Este güey le juega Alverga Es muy verguero Wey Pero están pendejos Wey Una mujer De por sí Si me van a caer palos Pero Una mujer Algo antes Es peligro El instante Si Eso de ley Eso de ley La mayor parte Así como ha dicho Mi querido El día que Me concuña Sea el presidente Como él dijo Se va a quitar La licencia A aceptar A las mujeres Es una gran posibilidad De que Se sumaba Es lo que Diciste Se robó La canción Lo he dicho El presidente De don Trump No es por ser La mayoría Si Debería de ser Cachuchitos Que diga Make mal Copiando Great Yo una vez Fui con mis Pinche Fuimos a Yo De regreso Yo venía Manejando Pues ella Viene Copa Y Si Al último Era tanto Su sueño De ella Que me empezó A platicar Cosas Que No tenían sentido Te empezó A contar Del otro Me pelle Con mi novio Cabrón Estaba Estaba grande Ah cabrón Dijo Que Ya no está hablando De la mía Entonces Si Bueno A lo último Me atreduo Que maneja Yo solo La verdad Dije Como Viviendo No Quisiera Dijo Que A No No Es El Dijo De quien Soñaste Que No fui Yo Si No Pues Era Que Dije No Pues A ver Así Que Pues Para Tras Y Que No También Con Coño Sal Ángel Mis Gallos Pero No Más Venen Ellos En el Carre Y La Mando Para Atras No Yo Creo Que Así Me Nada Mejor A Mi Experiencia Siempre Todos Se Quedan Dormidas Vienes solo Valiendo mal Todo el PIX y camino Tan puta Cansado Si La neta De si Es el tipo Es que cuando Como copa Le pesita Canejo Pero Como Tienes Tienes Manejar Tu ¿Sabes Cual Es Mi Tocito Muchos Dicen Que Por Caballero Yo Porque Yo Aprecio Mi Vida Si La Neta De A Vezes Que Se Brincan Paro Yo Te Manejo Esto Pero Ya Cuando Esté Cansada De Volar Vámonos Pero Pues También Si Uno Se Siente Bien Yo Si Me Siente Bien Yo Si Me Como Ahorita Que Fuimos Al Concierto De Bad Bunny Este Puto Tomás Se Subió Al Carro Roncando Todo El Camino Me Venía Durmiendo Me Venía Durmiendo Y Como Dices Tu Si Si Manejo Por No Por Mis Huevos Pero Era De Así De Aprecho A mi Vida Esa Madre Me Entende Conmigo Ahora Entiendo Por Que Hice Manejar Cansado Es Pior Borracho Porque Cansado Te Duermes Como Dos Tres Ves Este Vení Se Cuenta Bajé La Ventana Me Agarré Cantando Prendí Un Carioque No Andaba Acá Porque Me Estaba Dormido Y No No Me Venía Arrancando La Verga Una vez Me quedé Dormido Venía De Los Ángeles Por Miramar Venía Por El Y Le Pegué A A Poco Si Me Levanté Un panequeado Veníamos Mi morra Venía Dormida El sueño Me acuerdo Que nomás Puse la cabeza Así Según yo Para relajarme Para la otra Los rines Bien put Era un carro Prestado El carro De mi compa Todos los rines Bien puteados Neta ¿Qué dijiste? Le pasé La lija Y quedaron Cheñados ¿Qué dijiste? Es que él manejó Mi vieja No quería Que manejara Y me puse Pede Que dijo La que Quítenme La licencia Wey Nah Es que Es otro pedo Pero te digo Si esa madre Es lo que es manejar A cansados Yo siento Que es lo más Más penado Wey Si yo manejaba Un chingo De vez Y nunca me pasó Nada Pero cansado Es que pedo Estás alerta A un cierto punto Pero cansado Cuando te quedas dormido Te vale verga Depende del nivel De peda que traigas Y no Pero así Eso me pasó a mí Al punto que Venía manejando Y nomás sentía Como que Me levantaba Porque pegaba Las líneas Como con las madres Del piso Y me paniqueaba Y ya me levantaba Y como a los 20 minutos Otra vez No levantas Pura madre Nos cerramos Mi compa Le vale verga Si te lo coges Y ni cuento Se da Se desperta En el hospital Y con cuyo Y no más Le pega la armada En la comoda Y se hubiera dormido Pero que más Tenemos venido No pues Ahora sé que Pinche La película De pinche Hangover El director Dijo que Ya ves que Desde la primera película Ya es que Se le dieran fotos Al final Al final En la primera peli Resulta que Los pinche fotos Fueron fotos reales Y los vatos Pesó así Que se pegaban Se pinche Con un pedón De la primera parte Si wey Y los vatos Está hizo no Ajá Si Bueno wey Eh wey Está haciendo la película De San Vegas Y me imagínate O sea Wey Por qué no Ah esto es la verdad Ah si Las fotos Las fotos Supuestamente Son reales Hasta el culo No mames Esa pinche película Estuvo bien Perro Yo en la etapa Te digo algo En la etapa Esa pinche película La primera Hangovers Con quien fui a ver Con el Big Hour Big Hour Big Hour It was Así como decimos Nosotros Big Hour And Little Adventure 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 Algo así Nos fuimos a ver Éramos como Gemelos Casi Casi Pero se ve Si me llevo Como dos Tres Piernas Pero pinche Hice Bueno a ver La película Juntos Y Domás Se compraba En un asiento Harry se senta Arriba Del Big Hour Al pinche Harry Ponte falda Bueno bueno ¿Nunca han culeado En un cine Digan la historia La verdad Se han culeado O no El AMC De La Palm Era famosísima Por esa madre Si Oh porque Arriba Yo nunca culeé Te faltó Barra No pero Pregúntame Aquel de la Mo Pero pues Estamos en Five Star ¿Cómo se llama Esa madre? Estamos en la high school Con dos minutitos Tenía Si A ver Ustedes Nunca se sentaron Acá El Rush Con razón Pinche Media Pelique Nomás escucha Y ya Che Vení Aquí anda O es el ángel Y ya 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 No Acuérdate Una vez que Nos corrieron En el cine Por andar Pisteando Si Wey Si Vieramos Como una Hilaria Como de Ocho Cabrones Nosotros Y Y yo Pasaron Todo silencio Nomás Todos se rieron Pues también Que pedo Y ya Salió el vato Del cine Las viejas de atrás Nos pusieron dedo Típico Gente ya Peluda Por más Éramos puro morrido De veinte años Wey Teníamos convención Veinte Wey No teníamos Ni veintiuno Y andamos Pistando en el cine Wey Pues era Los bonitos tiempos Wey La gente Hoy en día Wey No sabe Lo que va a ser Wey Que va a salir Una película A las doce Y llegas a hacer Línea Y llegas a hacer Línea Desde las nueve De la noche Wey Para agarrar Buen asiento Wey Porque pues Abre en el cine O que vas Para la sala Y todos salen Corriendo Para la ley Y por nosotros No mames De puro morrido De dieciocho Diecinueve años Wey Pues era De que Conseguimos Pisto Y nos vamos A la línea Hacemos un desmadre Wey Eh mi niño No se si tu te acuerdas Pero una vez Que fuimos al cine Wey Que fuimos De hecho Con Angelillo Y con su canal El gordo Wey Y que Alguien le cagó Para el gordo Y se le puso Al tiro Ahí a medio Al cine Oh si Wey Pero es que Mi canal Estaba jugando Candy Crush No Candy Crush Wey En el cine Ya adentro Si es que Mi canal Tiene la cura Se pone a jugar Candy Crush Y estábamos Teniendo la película Wey Y este Se pone a jugar Candy Crush Wey Y un de repente También iba Creo que iba ¿Tú no pega? Si wey Y un de repente El gordo se para Y dice ¿Qué? ¿No vas a pagar Tu pinche teléfono? Y pum Nos paramos todos ¿Qué? A ver ¿Qué? Te contaron un tiro Al gordo Y el gordo Oh no Perdón Perdón Como pensó Que iba solo Yo creo No sé qué pedo Ya que nos paramos Todos El gordo No no Perdón Disculpen ¿De quién? Invítame a jugar Estamos en el pinche En el estilo Es que la neta No es por nada Para Nada de lo que El gordo Y el vato de ahí Nos puso una putiza A los cuatro Digo el vato Ah sí Se cuenta la historia De ahí se agarra Y nos puso una vergiza A los cuatro Es como cuando La andrés Y me quedan Para una putiza Porque les pegamos Una vergiza Si wey La primera vez Me acabo de enterar La primera vez Que coincidió Salga Ewe Como por el primer año Lo odiábamos Hasta una vez Que fuimos a un viaje A Guadalajara Que ya lo cotorreamos Pero la primera vez Que lo conocimos Te enamoraste No me fui muy contento A ese viaje A Guadalajara ¿Por qué va el ángel? No Ese día Nos puso una vergiza Estábamos Pues yo y Henry Llegamos bien ver Eso sí wey Llegamos con un outfit Era un Halloween party Bien ver Llegaron de De monjas Sí Pues traíamos Nuestra outfit Acá había un perro Y estaba el pinche ángel Con el Jesse Pero pues el Jesse No lo conocemos Este wey No lo conocíamos Y a Y estábamos jugando Beerpong wey Pues en ese tiempo Yo y Henry Pues Beerpong Era nuestro homero mole Wey Y a todos le ganaban Menos a estos wey Llegó a un punto wey Donde nos pusieron Una verguiza wey Este Y este wey Cagando el palo Wey Viendo acá Ah si vale Que pinches troncasos wey Y a Y al punto wey De que Pinche Yo y Henry Dice Este wey Puto Más sale Para cual Vamos a poner Una verguiza Pero lo planeamos Porque va todo el tampo Yo y Henry Y hoy bien pedos Y bien ardillas wey No lo queríamos Verguear Yo nunca los había conocido Ese día Los conocí wey Pues yo el Jesse No sé qué pedo Andamos jugando bien Les ganamos como Unas siete Ocho veces wey No nos pudieron tumbar Y ya hace unos días Hace un par de semanas Estos wey Me contaron No wey No mames Te queremos pegar Una puta Y se había Fue Yo que se llegaba Hasta con unas chimbitas Wey Y se había Y el ángel No nos tragaba Wey Este pendejo Wey Tantan imputados Que empecé a ir a ver Wey Y estos wey Se fueron wey Y este wey El viejado pasó por ellos No sé qué pedo Pero no sé Que iban a quedar Wey Porque les pegamos Una putiza Toda la noche Wey Ahorita ya lo entiendo Porque los conozco Me acuerdo que estábamos A finche Yo y yo Y nosotros Yo en general Fueron 11 Hasta que El viejado Había un perro A recogerlos Wey Y se ven por nosotros Si Hasta que nos ponen Una berguiza Imagínense wey Que les Les ganamos 10 juegos Salimos Y luego me quieren brincar Y les pego una berguiza A los dos Servimos Servimos A mi cielo Casi casi Eso me hubiera sido Colmo De que nos hubiera Una berguiza No pues ya wey Fuera a firmar los papeles Para adoptarlos A la berga Ni fuéramos compas Ahorita yo creo No digo que no No Fue una berga Pero que pirata Ese pedo Si wey Y ahorita Por algo pasan las cosas Ahorita ya me los Chingué a los dos Y ahorita yo duermo En mi cama Ahorita ya estoy Embarazado Ahorita ya anda Como el chapo Se cansó De cansar Como la realita Recostada En mi cama Se rumora Que va a venir El chapo De Sinaloa A Malcopiando Podcast Aniversario Mañana Para que lleguen Temprano Para que vuelo A ver mi yo canta Una rolita Del chapo De Sinaloa Es Enrique Iglesias No Se cansó De Como va Recostada En la cama Se rumora Que va a llegar El chapo De Opotrillo De Opotrillo De Sinaloa Y si no llega Y si no llega Le ponemos un bigotazo A mi niño Para que él cante La rolita Mi yo canta La rolita Perdóname Si llamo No aguanta No hay una que tiene La que canta De una morrilla De que Bueno Ahorita que estamos A la craig Ahorita que estamos Al ángel Como conoces A este pendejo A mi cucuyen Perdón Pues el high school Pero como El baño Ahí Pues es que Este güey era una leyenda Nunca se iba Ese güey Era Y era las 4 de la tarde 5 de la tarde 6 de la tarde Que yo siempre estaba ahí Pero no sé Pues obviamente Yo te empecé a cotorrer A ti güey Y tú Pichiquin y Henry Tú te juntabas Siempre Henry Estaban más grandes Con gente más grande Y yo siento que por eso Lo conocí No sabes por qué También puede que sea Por el Gasca Porque ahorita que jugamos Subdob con el Gasca Y este güey El Gasca era de mejores amigos Es lo único que puedo pensar Pero así como que Pero así como que Mucho gusto Acá Andrés Quiero ser mi amigo Tío porque Porque igual como contigo Henry No ¿Cuál es tu color favorito? Pues yo estuve que Nos conocimos Yo si me acuerdo ¿Tú te acuerdas Cuando nos conocí? Sí güey A ver cuéntame La historia No soy bien bien gordo Pero pinche Estamos pinche formados En la cafetería Para agarrar comida Y pinche Nomás te dije Que pedo Y como Y tú Oh si Quiero jugar fútbol Para la escuela Ah pues yo también Y tú estás pinche Acaban de cortar Que un coño No Que chingado Ese era como Freshman Y pinche Y nada Pise Y si Ah pues quiero Que pinche Que está mal Y ahí es como que Pues yo también De hecho voy también A jugar A ver qué pedo Y pinche Minio Entonces tiene Pinche Una raya Como pinche Eso Así como Ah yo Me quedé Me quedé De Beckham Si güey No te le quedaba bien Ah en ese entonces Pinche Minio Pues con pelo Acaba Y pues si se miraba Y este Y ahí pues empezaba Que era un William Levy Un papazo Ya ahorita ya Ni me pele Ya fuimos a jugar Al campo Pues ahí pues ya Empecé a cortar más Y pues eh Le hicimos compa Y grandes Entonces te gustó Es lo que estás diciendo Que estaba guapito Pues no era como Beckham Pero pues Que tal No pero ahí le das No dos miluchitas No pero la verdad Que como No ni me la da Como dice No pero con ese amigo Y después de ahí No pon nada Pero ahí Ahí fue cuando Este punto Lo conocí En la pinche Lina Para agarrar Un pinche Una hamburguesa Una pinche No me acuerdo Si van a robar Un lonchecito No No pero llegó al punto Que la de Talle Es que el Rochito De High School Siempre andamos juntos Siempre hasta Después de Así de Como que La chingada Siempre juntos Y valía verga Porque dos más Dos más Tuvimos como una clase Junto a los cuatro años Y la única clase Que tuvimos Hicimos un desmadre Es una mamá De esa madre Como tus compas De toda la vida Los hace así De la nada Ah que pedo Ah Simón Vamos Y ya Con mis compas Así cuando yo estaba En el nueve Ahí metí Una escuela nueva Y no conocía a nadie Y nomás de repente Ah que pedo Como te llamas Simón Como que Si hace el click Haces el click Igual con el pinche Gilillo Cuando estaba En el pinche Díaz Este pinche Me quedaba acá arriba Ay pinche Porque apenas Me salían pelillos Por eso En una clase Lo conocí Es que Todas mis comuniones Se dan tres pelillos Así Todos chinitos Así Y este Me decía Pinche Felos Y le había Un barbú Un chiquilillo Parecía maestra Me dice Ay maestra Ramírez Don Ramírez Para ustedes Ay Eh 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 Llego a la clase Diciendo a ti Oh Este maestro Este Creo que No hice la tarea Ey wey Este puto No me voy a castigar Por favor Es una pinche mamada Wey La barba en la high school Y pelón en los 30 Ya wey Ya wey Estamos en la clase Española Y me acuerdo que tuvimos Una presentadera Como nuestra final ¿No wey? Y teníamos que presentar Algo que nos gustaba mucho ¿No? Y No yo Pinche Yo me acuerdo que Diciendo una pinche Que era una cartulina De fútbol Acá wey Nada wey De pinche De los mejores jugadores De soccer Porque algo te gustaba Pero tenías que hacer Una presentadera Nada me tomé el tiempo Pinche Y los mejores defensas Los mejores desmedios Los mejores porteros Los mejores delanteros El mejor equipo O sea De selección El puro pinche americanista No 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 Para mí Era el mejor Y luego Pinche Pues acá Me dieron una pinche B wey Una de menos Y luego Y luego Este pendejo Se sube A la pinche Vendo a la clase Y nomás Saco una cartulina Nomás Estaba una pinche Moto Que ni es El wey Nomás Estaba una pinche Moto Así De una Una quad Y Y ya Como que Ah Que es eso Pues Una cuadra Y a mí me gustan Las motos Y todo el pedo Este pendejo Agarró una pinche Calificación más alta Que yo Ah Es que Gilio Choriceó Toda la clase Cuando haciendo Gilio Estaba así Con la foto No Yo curí la baja Mira los 10 años Si A ver Que soy Pinch Dice Me ha pedido Macmillan Y mamá Yo no tengo Papeles Pero me considero Un amor No Pero la neta El pinche Gilio Se sentaba Atrás de mí Pero a un lado Y pues Nos hemos de incómodo De hecho Vamos a adoptar Un hijo ¿No? Si Pues no lo pueden hacer Par de putos Hemos intentado A ver Yo sé Me imagino De hecho Agilio se empezó A tomar las pastillas Hace como Pinche En el iPhone Pinche En la moche Que tal pinche Va a tomar Así A todo eso Nunca ha pasado De esa mamá Como que Un hombre Sea como que Yo siento que Tanto temprano Va a ser como El primer hombre Tiene su primer hijo No puede Obviamente Pues no la vas a ir Por el pito Pero ¿Por qué no la vas a sacar Por el culo o qué Pues no sé Obviamente no ha pasado Y no va a pasar Pendejo No crees Que llega a pasar No pues se ocupa No pues se ocupa Matriz Un chingo de partes Pues yo que sé Pendejo Me estoy diciendo O sea que ¿Crees que va a cambiar El pedo o qué Pues no sé Pues digo Tecnología Es tecnología O sea su mamá Ya ves ahorita Con bichichat J.P.T. La chingada Inyectando sus hormonas ¿No? Por el embarazado ¿Cómo dicen? Llame por mis pronouns Si, si Eh la gente Que se pasan de verga La de gente Que está así Con esa mamada ¿Oye? Él nunca miró Ese video Que la ruca Le va a cortar el pelo A una persona Y le dice Oh me dices tus pronouns Y la otra ruca Oh si Yo soy Seizer O no sé qué pedo ¿No? Y él dice Oh ¿Te puedo tocar ahora? Ah si ya puedes tocar Y ya Mamá Es como peluquera ¿No güey? Si más peluquera Y dije No Es mamá Esa mamá De una vieja Güey Que gastó Todos sus ahorros Para abrir un bar Güey Donde pueden poner Puros deportes de mujer Güey Nada más Qué aburrido Pues es una pendejada Una mamá así Güey De que una morra Güey Así de que Literal en las pantallas Es un sports bar Güey Como dicen Y ponen puros deportes De mujer Pero puros deportes de mujer Como que Nosotros llegamos De como tú llegas A ese bar Güey Ah ponme el juego El AME Pura verga Güey Es lata Pero lata Hablando ya Nosotros Entonces hombre Aquí vamos a ver Un partido de mujeres Pues no güey Pero o sea Eso ¿Para qué vamos a ir a verlos? No pues a verlos A verlos a las morras Pues sí Pero pues Pero a pesar de que lo hizo Güey Según dicen que la vieja Agarró como un millón de bolas En ocho meses Güey Yo me imagino que Pues no sé Sí porque eso es viral Güey Anda apoyando ahí Y se me dio oído Ya ves que ahorita pasó La copa oro Güey Y ahorita Güey Van a jugarle este Como la Lick up En las morras Güey En la América De las morras Van a venir a jugar aquí Contra el Sandigo Güey Hasta eso Las chulitas Son buenas En Las mujeres Pues hace como Hace como dos semanas Fue a La final de Estados Unidos Contra Creo que era Brasil Güey Pues eso fue la copa Que una mexicana Metió un golazo Güey A Estados Unidos Le metió un golazo Pero golazo Dicen que las de Brasil Andaban bien hachas Que por eso no pasó México Porque se planeaba Para hacer un clásico Güey México Estados Unidos Pero México Perdió Contra Brasil Pues Estados Unidos Es el chingón ahí Sí güey Pero porque Estados Unidos Ya lleva mucho tiempo Con su equipo femenil México no lleva muchos años Con su liga femenil Pues ahorita la muerguen Pues era la chila Güey Pero bueno Qué más tienes Ahí ya para terminar Que estamos a la hora No pues ahora sí que es Todo mi niño Por hoy Este mañana Eh güey Qué pedo Miraron a La nueva película De Conor McGregor Roadhouse Güey Bueno La neta Está en Netflix Está en Amazon Prime Güey Esta perra Güey Esta que leo vera Güey La neta No lo dudo Güey Si miran a Conor McGregor Para un Oscar Chicas de madre Pendejo Se la recomiendo Güey Está buena la peli Se llama Roadhouse Con Jake Gyllenha Güey Obviamente Conor McGregor Como a mitad de película Sale Y ahí ese Como que ¿Vieron la entrevista Que se miraba bien Para la verga o no? Le mandé el video No Pero pues no Mira güey Que anda mal Según va a pelear Pero mal de que Pero mal de que Si MacGregor Confirma la pelea Con fecha y día Ese día va a pelear Ese día va a pelear Ese día anda con mamadas Nada Pero si se ha metido droga Güey Y otro pedo No pero ahorita ya lo están Ese güey dijo Que ahorita ya lo están haciendo Ustedes No pero O sea Lo pusieron güey Porque lo neto Te preocupa güey Porque antes Si se ve que anda bien mal El vato Pues se rumora que puede Que mañana también Conor McGregor Llegue a la A la posada O al aniversario Y vaya con un bolsón Güey Oiga como dice Oiga como dice Recorriquez con su Con su lagartijón Eh güey Si escuchaste Esa más El pelado El pinche Que el vato Lo suspendió En como 4 años ¿Por qué güey? El Big Ticket Ajá El Big Ticket Es de pinche Y es un Heavy güey El vato que De hecho Le mataron a su hija Sí 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 Y el vato ahorita Pues le hicieron Varios estudios Y el vato Sale como positivo No sé qué Y el vato Quedó suspendió 4 años Casi casi Le están diciendo Ya retírate Sí ya O por 4 años ¿Por qué? Pues que anda haciendo No sé que tanto El pinche Le encontraron Pero vato pues sí Se rumora Que el Big Ticket Ya andaba el malcopiando A posada Ya que estamos hablando De peleas ¿Qué opinan De la pinche Pelada estúpida Del Mike Tyson Contra el Jake Pau Uno de esos dos Vamos a ayudar a todos Cuando miremos A Mike Tyson En el suelo No Yo le voy a ver Mike Tyson Yo le voy a ver Mike Tyson Si es pelea Le van a poner a ver risa Esa es una exhibición ¿O qué? ¿Tienes que le da peguna de ver risa a Mike Tyson? Yo pienso que un punto de Mike Tyson Lo tumba al otro Wey Mike Tyson Tiene 57 años Para empezar Esa madre Ya lo llamaron Que es una exhibición Entonces No puede noquearse No puede noquearse Wey Yo no sé Yo no sé Wey El Esa La tiene para perder Si gana Contra Mike Tyson Te ves mal Porque le pegaste Un señor De 58 años Pues es lo que quiere Al fin del día Si te pones a pensar Si yo soy ese Wey Ponle una verguisa a Mike Tyson Para que todos te odien Y la siguiente pelea Va a ser como Mayweather Todos lo van a querer Mira porque todos van a querer Velo perder Wey Que se haga el malo Si se va a hacer el malo Que se haga el malo Sigue creciendo su nombre Hasta que el Mayweather Si conmigo no vas a ganar Que se agarrecando el palo No sé wey Yo como aficionado al boxeo Me caga esa madre Porque todos hemos estado comprado Si Yo siento que el boxeo Tiene que Quitarse la verga De los cuatro cinturones Y nomás hacer uno Para cada división Y ya Unos tres Unos tres Pero No ocupas cuatro Pinches cinturones Para una división Vete a la verga No Está bien que lo tengan tres Pero ahora que sea El retador oficial Te haga que pelear con esta persona No wey Haces un puto cinturón Y haces rankings Y que no hayan interinos Wey Tampoco Porque son Que el campeón interino Que los hagan pelear Es como que el canelo Dice que quiere doscientos millones Para la comida Es no más Si No Es demasiado A mi me gusta Canelo Eso es un mexicano Lo apoyo Pero eso si Es una mamada Si ahí te das cuenta Que le estás sacando El tiro Pero pues carajo Es de la feria Se ve la verdad Verga en México Nah wey Si Se ve la verdad O sea Las ciencias de vergas Hay que pelearle Es lo que se me hace De la verga Wey Este vato quiere vender La pelea Wey Yo pienso que quiere vender La pelea Wey Está haciendo lo mismo Que hizo No tía wey No tía wey El vato El vato Que quiere hacer Como lo de Mayweather Wey Que te das la pelea Exactamente Está haciendo lo mismo Que Mayweather Wey Como Mayweather Cuando peleó Contra Canelo Lo agarró bien joven Y ya cuando estaba Con más experiencia Canelo Nunca le dio la pelea Lo mismo que hizo El Canelo Con Triple G Se esperó que se vea Más viejo Lo mismo que va a hacer Con Munguía Lo agarró muy joven Si Esa escuelita Wey La agarró De Mayweather Que siempre cuidó Su carrera Así para retirarse Invicto Al Munguía Lo va a putear A mí me encantaría Ver a Munguía Ganar Pero el Moro No está listo Para un wey Como el Camero Imagínate Wey Llega Noquear Me encantaría verlo No va a pasar Permete Como tijuanense Como Me encanta Un mexicano Noquea Canelo Ese mexicano No mames Hasta para presidente El Munguía Trae mucho mejor esquina Que el Canelo Trae mil veces mejor esquina Que el Canelo Con el Freddy Roche Si Sabes que el Munguía Esa es su Fede Y el Puedes traerla La mejor esquina Y todo el pedo Y si estoy de acuerdo Si la tiene La experiencia Pero el box Pero al fin del día El box Es un deporte Y el box Es de pura defensa El Munguía Tiene la ofensiva Pero no tiene la defensa Wey Munguía es como Un Canelo joven No tiene cadera No tiene movimiento De cabeza Todo lo va Se vio mejor Esta pelea Wey Por el Freddy Roche Porque ya lo están enseñando Pero no está listo Para el Canelo Y siento que Que por eso Canelo no la agarró Exactamente Le peleó a la verga ahorita Porque este pinche morrido Había dos opciones Wey Benavides Que está listo Que fuera un buen tiro Yo aún pienso Que Canelo ganara Si La venta a Canelo Le pone vergüenza Y este pinche Se la pega a su paquete Pero también Ah no sé Pero fue un buen tiro Wey O sea Fue un buen tiro Fue un buen tiro Pero wey O sea Por eso agarró a Munguía Wey Porque pues También estaba el otro Wey El del Dos pedos Abajo El otro El carnal De la El Crawford Crawford Simón Wey Oh pero ese Wey le iba a hacer subir No wey Si Pero también la pone vergüenza No wey Pero es que El vato Es un Poderazo Pero Crawford ¿A quién bajó Crawford La última pelea A los Spence ¿No? A los Spence Simón Pero nomás que sí Es mucho peso Eran casi como Veinte libros de diferencia Es un chingo de peso Es un puto Pero respect para Crawford Wey Que es Uy wey La de la Es un puto Canelo por chaval Es el mismo tamaño y todo Wey Nomás que el otro Uno pelea más pesado Que el otro Wey Es que pues Eh Canelo es un tanquecito Wey O sea Pelear con Canelo Es la pelea de la feria Es como Como lo fue McGregor Mucho tiempo Wey Peleas con ese Ese es todo el pedo Pero pues No sé wey El box está raro Wey Ryan García ya Parece que tiene CTE A los dieciocho años Eh wey La de esta esa pelea wey Ni me quiero emocionar Ojalá pase Pero no va a pasar wey Tal vez o temprano Ryan García Algo le va a pasar wey Anda bien pirado Wey Ese wey Se juntó con Oscar de la Olla Y como Mira el video El tic tac que mandamos Cuando le dicen Al de la Olla Así como que algo De que saca la bolsita Así que Y tenemos Así Si me paso de verga Pero yo si le creo Al va a García wey Yo si le creo Lo que dice wey Mamá mía Yo si le creo Wey El wey dijo que sabía Que él mató a Tupac No te pasa No 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 estaba ni vivo Pero es su puta madre Pero lo primero Que le dijo Al andro state Que lo amarraron Y todo eso Pero yo si creo Que pasó wey Yo si creo Yo si le creo Al vato Un wey con ese tipo De feria wey A mi me amarraron También Y ¿Le crees que le? Me amarraron Como puerco Yo lo maté Pero como puerco Que hijo que rechita A mi tuve marrón Pero como puerco en Tijuana Porque andaba bien pedo La verga No es cierto Salud Un esplendor De mañana Cuál mañana Ya son las 12 de la noche Hoy en la noche Nos vemos Diles Cleo Es hoy Es hoy Como el niño de navidad Dile Es hoy Es hoy Marco Pada de aniversario Ya saben raza A las 8 de la noche Pero lleguen a las 9 No se pasen de verga Si 8 y media Con que ya está bien Esperado Esto es loca Aquí llega el DJ Dímelo El DJ llega a las 9 Así que lleguen a las 9 Este Cerro Moro Acá ponen puro Correón bélico Es cierto Es cierto Que va a llegar El Chapo de Sinalo Aguante talleres Pero si gente Este Que leo Diles Este Mañana Mañana a las 8 A las 8 Fecha Marzo 23 Que es mañana En el lugar A San Diego Beer House Este Que se celebra La misira No se ve Porque Marco Pada Aniversario también No falten Mañana Se arma la Malcopiada Se arma la pachanga Mañana De la neta que si Este Vengan que va a haber No vamos a rifar Va a haber concursos Simón Así que saludones Plebes Nos miramos mañana Gracias a los camisos blancos Muchachos Porque va a haber Guedes Chica Gracias Malcopiando Summer Malcopiando Summer